Bueno, un buen cross, un buen apeclap, un buen boleado, bien, buen combate, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Parejo, parejo, que buena mano. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Cross de derecho, cross de izquierda, excelente, genial, domina el combate. Tarjeta el señor, Jorge Gorini, 38-37, en favor de Sosa. Claro. Tarjeta el señor, Eduardo Coduti, 38-38. Excelente. Fallo de la pelea, empate. Mirá vos, encontró la igualdad entonces Sosa, de no haber sido por la caída era victoria. Por la caída fallida, que no hay golpe, y se le traen las piernas, bueno. Lo preparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta el señor, Eduardo Coduti, 58-56, en favor de Maidana. Tarjeta el señor, Jorge Gorini, 58-56, en favor de González. Tarjeta el señor, Marcos Barbero, 58-56. Ganador por puntos, en decisión dividida de Córdoba Capital, Néstor Maidana. El bloqueador, Néstor Maidana, mete una buena victoria en un escenario enorme. Récord positivo a partir de ahora, y volver a soñar con salir afuera. Triunfo de Maidana.